Tres obras por más de 100 mil millones de pesos fueron socializadas con la comunidad del corregimiento de El Remolino en Florida, proyectos que hacen parte de las inversiones de los municipios priorizados en los programas de desarrollo con enfoque territorial. En primer lugar, tenemos el proyecto para poder hacer un mejoramiento de la vía con ampliación con vermas, dos 14,2 kilómetros entre Crucero Candelaria, Crucero La Industria y Florida, que a su vez tiene otros dos proyectos importantes en la región, como es la vía Florida, Chococito, Tarragona, El Hortigal. También se socializó los estudios, diseños y construcción del mejoramiento de la vía La Acequia-Remolino, en el cual se intervendrá cuatro kilómetros con una inversión de 10.800 millones de pesos. Es una carretera que nos va a permitir a nosotros mejorar nuestra calidad de vida, es una carretera que nos va a permitir que inversionistas vengan aquí a nuestro corregimiento e inviertan, porque este es un remanso de paz. Estas obras hacen parte de la ruta invencible por el Valle del Cauca, que van a permitirle a la comunidad de Florida y los corregimientos del Remolino, Chococito y Tarragona, mejorar sus condiciones de vida, conectividad y generación de empleo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!